Chicos, no puedo creerlo, estoy sin mi cuerpito otra vez y ahora soy como un gusano todo fea No sé qué me está pasando, me han dicho por aquí, por aquí pajaritos, que me han secuestrado los Smiling Creators Y yo no sé por qué, ya vieron que a mi hermanita Bingo le hackearon la cuenta y por eso tiene el nombre, miren, de Dog Day ahí Y parece que a mí también me han hackeado y me han puesto, miren, come up chicos, no sé por qué Nos han puesto los dos nombres, así que vamos a tener que saber qué hacer para volver a la normalidad Porque ya soy Blue y mi hermanita es Bingo, y parece que nos han dominado, pero vamos a ver hacia dónde tenemos que ir Ven aquí, sí, ya más Con mucho miedo, mami, ya no pensé que nos iban a secuestrar los Smiling Creators, parecían buenos, eran animalitos como nosotras Ya sé, mira acá hay un canguro, ¿y este canguro de qué es o qué? ¡Ay, me pegué! ¿Qué? ¡Ay, con cuidado! ¿Cómo hacemos? ¿Tenemos que transformar en canguro? ¡Tenemos, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡No van a poder encontrarnos! ¡Mira, soy una Blue y canguro! ¡Ahora soy un oso! ¡Ahora soy un oso! ¡Ahora soy un oso! ¡Qué ternura, chicos! ¡Qué ternura! ¡Y esto que lo rompo! ¡Pium! ¡Toma! ¡Uy, es muy fuerte, mami! ¡Y lo sigo rompiendo! ¡Ah, no! ¡Esto es araña! ¡Mira, vamos a trepar! ¡Vamos arañas! ¡Uy, este no me gusta para allá nada! ¡Oh, sí! ¡La verdad que no es mucho más! ¡Cómo me da impresión! ¡Y ahora vuelvo, vuelvo! ¡Mira! ¡No! ¡Salta! ¡Ahora vuélvete, chiqui! ¡Este es un gusano! ¡Ahora ya entendí todo! ¡Ahora a saltar! ¡Y ahora a saltar! ¡Vamos! ¡No! ¡No podemos ser todo tipo de animales! ¡Ajá! ¡No, espérate! ¡El canguro es el que más me gusta! ¡Ay, mi que te dije que me hiciste un dibujo de Blue y canguro y Bingo canguro! ¡Qué bonitos nos vemos! ¡Qué bonitos! ¡Nos vemos muy bonitas! ¡Muy bonitas! ¡Y ahora creo que solo tenemos que hacer lo que en nuestra imaginación nos lleva! ¡Mira, acá dice un canguro! ¡Así que vamos a saltar como canguro! ¡Acá dice que seamos un gusano! ¡Síguenos, síguenos, Bingo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No van a poder encontrar a nosotros! ¡Nosotras somos las mejores hermanitas del mundo mundial! ¡Vámonos! Chicos, si les está gustando el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. La palabra clave del día de hoy va a ser secuestro, pero también pueden poner animales. Así que digan animales o secuestro en los comentarios y les daremos, obviamente, un corazoncito. ¿Verdad que sí, hermanita? ¿Verdad que sí? ¿Dónde estás, hermanita? ¿Tepa y yo? ¡Estoy avanzando! ¡Ven aquí conmigo! ¡Soy un pollo! ¡Ay, eres muy rápida! ¿Pero vamos a... ¿Qué? ¡Sí, estoy avanzando lento! ¿Qué me estás contando? ¡Ahora, ya soy un pollo! ¡Sí! ¡Correle, correle, correle! Ahora soy un gusanito, todo feíto, pero soy chiquitita, tengo mi colita, tengo cabecita y soy mi blue y muy genial. Estoy un pollito esperando a mi hermanita, para avanzar este hoy y acaba de llegar mi hermanita hermosa, así que vamos a avanzar. Mi favorito es el pochito, es muy bonito. ¿De verdad? Me gustan el pochito y el cangura, están los dos muy bonitos. Porque el pochito como que camina divertido y salta muy gracioso. ¿Te gusta cómo camina el pochito? Me gusta cómo camina el pochito. ¡Oh! ¡Qué bonito! Díganle en el comentario, chicos, ustedes, qué combinación, transformación les gusta más. Uy, esto tenemos que subir hasta acá arriba, no se pegue. ¡No se pegue! ¿Aquí es para araña? ¿Lo dirían? Sí, miren, acá está esa araña. ¡Ya estoy subiendo con una araña fea, fea, fea! ¡No! ¡Me he caído! ¡Sube, sube, sube! ¡No pegue, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Hasta la nube! ¡Y ahora! ¡Vámonos! ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Pollitos voladores! ¡Pollitos voladores! ¿Y ahora qué tenemos que hacer aquí? ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, corre, corre, pollitos! ¡Qué bonito cómo corre mi pollito! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué bonito, chicos! ¡Sí, sí, en algún momento nos hacen un dibujo de Blue y así todo bonito invierno! ¡Adiós, Correo, Tite! ¡Para poder verlo y estaremos muy felices! ¡Muy felices! ¡Sí, sí, sí! ¡Me salte muy tarde! ¡Yo también! ¡Sube! ¡A soltar! ¡Eso es una araña! ¡Oye, la es! ¡Oh, me gusta la araña! ¡Por dos! ¡Es muy fea! ¡Es muy fea! ¡Sí! ¡Mira que cómo suben estos en forma de araña! ¡Y aquí toca pollitos! ¡El pollito volador! ¡El pollito volador! ¡El pollito volador! ¡Eh! 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 ¡Ay, no! ¡Matemáticas! ¡Se reprobé matemáticas, hermanita! ¡Uno más uno es dos! ¡Ja, ja! ¡Ahora! ¡Cero por cero es cero! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué más sale? ¡Mil menos mil! ¡Ese es uno! ¡Menos 999 es uno! ¡Ay! ¡El de ya murió! ¡Porque fue mal! ¡Mueve más 10! ¡19! ¡Hemos completado todo! Si ustedes también lo completaron, chicos ¡Déjenlo en los comentarios! ¡Vámonos! ¡Ay, uno se rompe todo! ¡Vámonos! ¡Rompemos todo! ¡Pollito! ¡Para caminar rapidito! ¡Vámonos! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Porque eres un canguro! ¡Tenías que ser un pollito como yo! ¡Ay! ¡Que salto, 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 salto! ¡Yo lo sé! ¡Pero un pollito está todo bonito! ¡Ese es un meseta! ¡Vámonos! ¿Ves? ¿Eso qué es? ¡No lo sé! ¡Pero acabo de pasar como pollito! ¡Woohoo! ¡Pollito! ¡Woohoo! ¡Sigamos callando! ¡Eso me encanta! ¡Cómo huele el pollito! ¡Me encanta! ¡Es muy interesante! ¡Vamos adentro de la boca de alguien! ¡No sé de quién! ¡Pero en la boca de alguien! ¡Y ahora sí soy un cuero para ir más rápido! ¡Seguramente de un Smiley and Critter que nos quiso comer! ¡Probablemente! ¡Eso no puede ser! Encima que nos transformamos en animales, los Smiley and Critter nos han cambiado el nombre y quieren que estemos aquí secuestrados. ¡No sé qué hemos hecho! ¡No lo sé, hermanita! ¡Qué mal hemos hecho! ¡Si nos portamos bien! ¡Si la mamá nos castiga! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Es un pollito! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Pero me salvó el canguro! ¡Ahora sí! ¡Sí me caigo! ¡Hay que ser un pollito! ¡Pero por qué no me dices que sea un pollito! ¡Ah! Es que ahí lo dice en el cartel, pero me he caído, así que no sé. ¡No te preocupes! ¡El pollito no se salvó! ¡Yo ya he llegado! ¡Claro que sí! ¡Y ahora toca a Yu ser una araña! ¡Asa está muy horrible! ¡Vámonos! ¡Ven, caigo! ¿Qué pasó? ¿Te has caído de nuevo? ¡Sí! ¡Ya naciste contigo! ¡No! ¡Voy a ser una araña asquerosa araña! ¡Tienes que tener mucho cuidado, hermanita! ¡Te puede pasar cosas muy feas! ¡Eso es muy cierto! ¡No me gusta! ¡Dice que adivinemos! ¡Ven aquí para que seas mi carnada! ¡Y adivinemos! ¡Sube, sube! ¡Vamos, que voy a ser la carnada! ¡De qué está cabrana, mamita! ¡La carnada! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡A las nubes! ¡Ahora elige a dónde vamos! ¡Adivina! ¡Yo digo que es rojo! ¡No es rojo! ¡Es verde! ¡Ahora yo digo que es rojo! ¡No era rojo! ¡Es doble verde! ¡Ahora me toca a ti! ¡Ahora yo sí! ¡Esta vez sí es rojo! ¡No es rojo! ¡No puede ser! ¡Y ahora sí es rojo! ¡No es rojo! ¡Son los cuatro verdes! ¡No puede ser! ¡Eso no está bien! ¡Ahora vámonos y somos un canguro saltarín! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Aquí debemos ser, obviamente, honesto, horrible. ¡Córrele, córrele! ¡Un gusano horrible! ¡Todo este desagüe siendo unos gusanitos! ¡Gusanito Luis! ¡Gusanito Bingo! ¡Vamos a pasar por esta tubería! ¡Y ahora creo que tenemos que ser un oso! ¡Oso destruido! ¡Rá, rá, rá! ¡Eso! ¡Y ahora un pollito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El pollito es el mejor. Se pasa a todos los niveles el pollito. El pollito puede hacer más de lo que hacen los demás. ¡El pollito se cayó! ¡No! ¡Eso no debió pasar! ¡Eso está muy mal! ¡Eso no lo podemos destruir! ¡No! ¡Entonces tenemos que ser una araña! ¡No quiero ser más araña! ¡Dejenme en paz! ¡Vámonos! ¡He subido! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Eso es que no! ¡Estoy siendo como araña! ¡Perdón! ¡Es que me caí mucho en el anterior nivel! ¡Creo que tengo que ser aquí un gusano para pasar por debajo! ¡Estoy! ¡Estoy en la boca! ¡Creo que un dinosaurio verde! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Eso es la boca del dinosaurio! ¡Eso no está nada bien! ¡Eso no está nada bien! ¡Pero hemos pasado! ¡Y ahora somos un increíble canguro saltarín! ¡Vámonos! ¡Y esto también lo saltamos! ¡Saltar, saltar, saltar, saltar! ¡Y esto es cuestión de correr! ¡Porque está muy bonito! ¡Ahora! ¿Cuál escogemos? ¡Debería esperar a mi hermanita Bingo! ¡Que se demora demasiado! ¡Pero para eso ve a dónde tenemos que ir! ¡Vamos al rojo! ¡El rojo no era! ¡Pero puedo saltar! ¡Eso es muy impresionante! ¡Era verde! ¡Era rojo! ¡Y era verde! ¡Lo hice! ¡Lo divinas que esto ya! ¡Increíble hermanito! ¡Destruyamos como osos! ¡Guau! ¡No! ¡Y el locosito! ¡No se está fuera! ¡No se han estado fuera! ¡No lo vimos a tiempo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos a romper y a tener mucho cuidado! ¡Ahora sí! ¡Ahora somos un pollo! ¡Y soltamos! ¡Vuela! ¡Vámonos! ¡Ahora soltemos esto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Y así lo logramos y hemos pasado! ¡Ahora! ¡Increíble! ¡Podemos ser un canguro para pasar rápidamente esto! ¡Es muy inteligente! ¡Es muy inteligente! ¡Es muy inteligente! ¡Oh no! ¡Tenemos que ser otra vez arañas! ¡Sí! ¡Yo no quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No sé que lo podíamos destrozar siendo osos! ¡Ya sé! ¡Yo también pensé lo mismo! ¡Pero bueno! ¡Vamos a correr como gusanos! ¡No! ¡No! ¡No queremos introducir todo yo! ¿Por qué estoy abajo de un vinodoro? ¡No! ¡No! ¡Parece que hemos pasado! ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como estos Porque increíblemente Las aventuras de Blue y Bingo ¡Lo han logrado esta vez! ¡Lo han logrado!